Como una situación preocupante que atenta contra la integridad física de los vecinos, consideró el diputado de la zona Sergio Ojeda el estado en el que actualmente se encuentra la pasarela del sector de Cancura. Según relató el parlamentario, el actual estado de la pasarela en Cancura la hace intransitable, transformándose en un riesgo constante para quienes transitan a diario por el lugar. La pasarela de Cancura es intransitable, es un serio peligro y un grave riesgo para la comunidad y para quienes transitan obligadamente por esa vía. Las tablas ya están podridas, están muy pasadas en el tiempo, porque esa pasarela fue construida hace más de 15 años. A mí me correspondió gestionar esto ante el Ministerio de Obras Públicas y la verdad encuentro incomprensible y lamentable de que no les se les haya dado una solución a pesar de que creo que hace seis meses que están reclamando por el deterioro de esta pasarela. Ojeda indicó que al parecer las autoridades se están acostumbrando a reaccionar tarde cuando ocurre alguna desgracia, llamando a los organismos competentes a reaccionar ante esta situación. Y yo llamo a Vialidad o a la municipalidad para que reparen pronto esta vía, este acceso, esta pasarela peatonal, porque está muy peligrosa. Me cuentan que hace un día atrás una niña, un niñito, estuvo a punto de caerse. Las tablas están podrías, están débiles y creo que merecen una rápida solución, porque la gente pasa por ese lugar para evitar pasar por la carretera, donde también hubo un accidente el otro día porque la gente pasa por ahí. Entonces hay que hacer, yo creo, hay que reparar la pasarela lo antes posible, antes que ocurra una desgracia. El diputado del distrito 55 señaló que sería bueno pensar en construir una pasarela más moderna con materiales más resistentes. Yo creo que hay que ver las dos alternativas, repararla o construir otra en su lugar, más moderna, más nueva, con materiales también nuevos y recientes. Yo creo que hay que hacerla hoy, porque mañana puede ocurrir una desgracia y no reaccionemos como siempre lo hacemos, que cuando ocurre una desgracia, ahí comenzamos a arreglar las cosas. Por lo que la autoridad espera que los entes competentes pongan cartas en el asunto y solucionen este problema antes que pueda suceder una desgracia. Gracias. 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 Gracias.